¿Qué tan lejos están los planetas? ¿Y cuánto tardaríamos en llegar a ellos? Empezaremos desde el planeta más cercano al Sol hasta el más lejano, iniciando con el planeta más pequeño de todos, Mercurio, el cual gira alrededor del Sol en una órbita que varía de los 46 a los 70 millones de kilómetros entre el punto más cercano y el más lejano, respectivamente. Cuando Mercurio y la Tierra se encuentran en el mismo lado orbital del Sol, o sea que el Sol no está en medio de los dos, la distancia entre ambos es de 77 millones de kilómetros. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, para darnos una idea hay que entender cómo se viaja a los planetas. Aunque en nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a llegar del punto A al punto B mediante trayectorias rectas, en el espacio eso no sirve, ya que recordemos que los planetas siempre están en movimiento, por lo que si trazas una recta de un planeta a otro, para cuando termines de llegar el planeta de destino ya no estará ahí. Aquí ustedes me dirán, ay Elin pues qué fácil, qué menso eres. ¡Que me lo está poniendo el cero! Lo único que hay que hacer es predecir dónde estará nuestro planeta de destino en el futuro y trazar una línea recta para que cuando lleguemos al final de la línea, el planeta de destino esté ahí esperando. Entonces yo aquí te diré de nuevo, ¡No! querido intelectual suscriptor, ¿cómo vas a hacer semejante barbaridad? Eso no se puede hacer en el espacio, debido al factor velocidad. Como vimos hace rato en las leyes de Kepler, los planetas se mueven a diferentes velocidades, de hecho Mercurio se traslada alrededor del Sol a 47 kilómetros por segundo, o sea 169.200 kilómetros por hora. La nave tripulada más rápida que tenemos actualmente, solo alcanza los 20 kilómetros por segundo. ¿Te imaginas? Incluso usando la nave más rápida que tenemos, si alcanzáramos la órbita de Mercurio, no podríamos aterrizar en ese planeta, ya que iría mucho más rápido que nosotros. Para que te hagas una idea, sería como si tú vas caminando felizmente en la calle, o más bien en la banqueta, y quisieras abordar un camión que va a 47 kilómetros por hora. Nada bueno puede resultar de esa maniobra, ¿verdad? Lo que hay que hacer antes de abordar el camión, es al menos intentar correr lo más rápido que podamos para alcanzar su velocidad. En el caso de los planetas, es lo mismo. Primero hay que alcanzar su velocidad orbital, y luego puedes aterrizar en ellos. Es por eso que para viajar a los planetas, se utilizan trayectorias circulares o elípticas. De esta manera, podemos aprovechar las brechas de acercamiento entre los planetas, y salir con anticipación para alcanzarlos tiempo después. Si seguimos estos sencillos pasos con las naves espaciales que tenemos actualmente, tardaríamos en llegar a Mercurio unos 7 meses, más o menos. Sigamos con Venus, el planeta más caliente de todos. En sus puntos más cercanos, la Tierra y Venus se encuentran a 40 millones de kilómetros, y un viaje hasta ese planeta nos tomaría como mínimo 5 meses. Es por eso que este planeta es el relativamente más cercano a la Tierra, aunque en videos posteriores veremos que en realidad el más cercano a la Tierra es Mercurio. Seguidamente, la Luna. ¡Que me lo estrope en el hicero! Ya sé, chavo, ya sé que la Luna no es un planeta, pero si queremos viajar a los planetas, muy seguramente tendremos que regresar a la Luna, y para eso necesitamos saber cuánto tiempo nos tomará. Bueno, la Luna se encuentra a 380 mil kilómetros, por lo que el tiempo que nos tomaría llegar de la Tierra a la Luna sería de 4 días con la nave más rápida que tenemos actualmente. Ahora sí, sigamos con otro planeta, Marte, el planeta rojo. Según, cuando Marte se encuentra en el Afelio con la Tierra, recuerda que Afelio es cuando está más cerca, y Perihelio cuando está más lejos, bueno, cuando ambos planetas están afeliados, la distancia entre ambos es de 59 millones de kilómetros. Esto quiere decir que aprovechando las brechas de acercamiento entre ambos planetas, con la tecnología actual, tardaríamos como mínimo 10 meses en llegar hasta allá. Y eso solo para ir. Para regresar, tendríamos que esperar 26 meses a que Marte y la Tierra vuelvan a estar más o menos cerca. Siguiente, Júpiter, el gigante gaseoso. Este es el quinto planeta más cercano al Sol, y se encuentra a nada más y nada menos que 640 millones de vastos kilómetros. De hecho, en unidades astronómicas, ¿las recuerdas? Esa de la que hablamos hace tan solo un momento. Bueno, esta distancia sería equivalente a 4.2 unidades astronómicas. O sea, como ir cuatro veces al Sol. Con la tecnología del 2021, tardaríamos unos dos o tres años en alcanzar este planeta. Imagínate, ¿qué tan lejos está? Siguiente, Saturno, el Señor de los Anillos. Este se encuentra a 1.275 millones de oscuros kilómetros. Es decir, 8.5 unidades astronómicas. Como ir 8.5 veces al Sol. Re lejos. Una nave espacial de la era actual, tardaría en llegar a Saturno más de 4 años. Seguimos con Urano, el planeta inclinado. Urano está más o menos a 2.970 millones de kilómetros de la Tierra, en su punto más cercano. Eso es igual a casi 20 unidades astronómicas. Lejísimos. De hecho, si te das cuenta, a medida que nos alejamos del Sol, las distancias de los planetas se van multiplicando. Y no es por ninguna casualidad. Es por la perfecta creación de Dios. Bueno, no, en realidad se debe al factor de decrecimiento de atracción gravitacional. Del cual, por cierto, ya hablamos en este video de cómo se creó el cinturón de asteroides. Bien, regresando con Urano, las naves espaciales actuales tardarían en llegar a ese planeta entre 9 y 10 años. Finalmente Neptuno, el planeta más frío. Y también el más lejano de todos. Este se encuentra a 4.300 millones de increíbles kilómetros de la Tierra. Esto es equivalente a casi 30 unidades astronómicas. 30, imagínate. Ir a Neptuno es como ir y regresar 15 veces al Sol. Este planeta está bastante lejos. No por nada es el más lejano. Con las naves espaciales más avanzadas de esta época, tardaremos en llegar a ese planeta entre 20 y 25 años. Más o menos los años que yo tengo en este mundo. O sea, vivo, pues. Tremendas las distancias, ¿no? Ni siquiera hemos salido del Sistema Solar y ya estamos hablando de décadas de viaje. Como diría Sergio Sepúlveda, eso sí que es... Difícil de creer. Ya solo nos faltaría Plutón, pero... Plutón es un planeta. Ja, ja, que te den Plutón. Like si quieres que se detenga el bullying a los planetas enanos. Bueno, queridos e intelectuales suscriptores, esas fueron las distancias de la Tierra a todos los planetas. Y ya sabes, querido e intelectual suscriptor, que tu apoyo es muy importante para mí. Así que si te gustaría ayudar a este canal, lo único que debes hacer es dejar tu rico y suculento like. Puedes activar la campanita de notificaciones, que no sirve para nada, pero la puedes activar si quieres. También puedes continuar con el curso en este video que está apareciendo aquí. O puedes suscribirte a este canal dando click a el botoncito que está apareciendo justo aquí abajo. Ya sabes mi nombre, Elin, el ingeniero, y nos vemos en la próxima clase. Adiós.